Desde el viernes venimos hablando de operativos, de allanamientos, y venimos hablando de detenciones, de encuentro de armas, de encuentro de droga. Y hoy tenemos que hablar de destrucción de algunos laboratorios de droga. Tenemos que hablar también de la preocupación por la cantidad. Tras un operativo realizado, 130 fábricas al menos de droga han sido destruidas en el último fin de semana en Santa Cruz, en un operativo conjunto entre Humopar y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrafe. De acuerdo al informe preliminar de la policía antidroga, en los allanamientos se encontraron un centenar de microfábricas con tecnología colombiana. Los agentes antidrogas han ingresado a varias comunidades, entre ellas a San Germán, y ahí se incautaron 60 litros de cocaína líquida. Más de 20.000 litros de combustible entre gasolina y diésel, tambores de hoja de coca que estaban enterrados en medio del monte. Y en fin, iban encontrando estas sustancias controladas, iban destruyéndolas. Además, me llamó la atención algo. 1.8 millones de bolivianos fueron encontrados el día viernes dentro de estos operativos. Y se encontró el cuerpo sin vida de una persona ahí a la orilla del camino maniatada, con signos de violencia. Posteriormente fue trasladado el cadáver hasta la morgue del hospital San Juan de Dios. Bueno, ahí está entonces lo que ha ocurrido el fin de semana. Que, más allá de derechos noticiosos, hay una connotación social de todo esto. Esta ciudad fue golpeada por el narcotráfico en la década de los 80. Esta ciudad en un momento se sacudió de todo esto, pero lamentablemente tuvo que morir uno de sus hijos. Noel Kent Mercado en Caparush. En lo que después fue denominado el Parque Nacional Noel Kent Mercado en Huanchaca. Cuando eso ocurrió, la sociedad reaccionó y empezó a darse cuenta de lo malo que era el narcotráfico. No porque producía riqueza, sino porque destruía a la sociedad, porque mataba a los jóvenes. Porque en ese caso destruyó a un hombre que se dedicaba a hacerle el bien en su conjunto a esta ciudad y a este departamento. A esto se suma el hecho de que el narcotráfico perfora la seguridad y que ha hecho que varias autoridades vayan a la cárcel. Recordemos al general Sanabria, que está detenido en Estados Unidos en este momento. Funcionarios de gobierno que han sido involucrados en el tema del narcotráfico. Sin contar que lo que hablábamos hace un momento, que es un mal que golpea a la sociedad, que destruye, que fragmenta familias. Y que destruye vidas de jóvenes y que no tiene freno, que avanza, es una lacra que avanza, que golpea. Y creo que es un momento para parar y ver. Los datos que recibimos ahora son alarmantes. Estamos hablando de 130 fábricas destruidas en un solo operativo, en un operativo que marcó zonas cercanas a la ciudad de Santa Cruz. Está el coronel Rolando Fernández en este momento para conversar con nosotros. Coronel, la seguridad del Estado perforada por el narcotráfico. En un momento un comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico aquí dijo que los tentáculos habían avanzado y que era muy difícil desarrollar trabajo. La OEA fuera, la DEA fuera del país y se incrementa. No hay condiciones técnicas para luchar contra el narcotráfico. La sociedad golpeada. ¿Qué se puede hacer desde su experiencia como policía, coronel Fernández, en torno a este tema? Buenos días, gracias Gary por la invitación. Este es un problema mundial. Un delito muy complejo. Pareciera que las estrategias que está empleando el país no son las adecuadas. Los cárteles de la droga tienen un poder económico incalculable. Corrompen autoridades, compran empresas, se camuflan en todo lo que significa incluso la cuestión económica financiera. Entonces, para poder afrontar este problema, necesitamos la ayuda internacional. En otros países muy preocupados por este flagelo de la humanidad, se convocan permanentemente a reuniones regionales, internacionales, donde se analiza esta problemática. Cosa que adolece en nuestra región. Estamos hablando en particular de Bolivia, Perú y Colombia. Acá debían estar reunidas esas autoridades, viendo cómo contraatacar y ver los mecanismos adecuados. No vamos a poder salir adelante simplemente como país. No tenemos las condiciones. Este es un país tremendamente débil. El narcotráfico está atacando la cuestión social, económica, cultural, política. O sea que sus tentáculos llegan a todas las actividades de una sociedad, de un Estado. Y no es fácil parar, pero esto hay que hacerlo y buscando, analizando exactamente dónde están los detalles. Comentabas el asunto de Yapacaní. Bueno, fiebre por el narcotráfico, ambición siempre va a existir en las personas, pero ahora tienen la oportunidad. Está la coca a la mano, precursores. Están acá en nuestro país muchos extranjeros. Se habla de los famosos financiadores o logísticos. La gente que trae la plata para emprender esta actividad. El gobierno muchas veces ha negado la existencia de grupos, cárteles en Bolivia operando. Yo le hago una consulta para ver si hay una asociación o es un exceso de susceptibilidad mía. Se detiene un grupo de peruanos que confiesan un asesinato y un secuestro y una serie de actos delincuenciales por encargo. Correcto. Sicariatos. ¿No? Sicariatos. Sicariatos. Esto, ¿qué indicadores que haya un grupo de gente extranjera viviendo en el país para delinquir por encargo, por plata? Bueno, el narcotráfico tiene muchas secuelas. El delito mayor, que es una felonía, da lugar al asesinato, a los secuestros, a las intorsiones, a la prostitución, juegos de azar, trata de personas, etc. O sea, que es un complejo de delitos a consecuencia del narcotráfico, que es el delito mayor. Ahora, la cuestión de los extranjeros. Llama la atención el descontrol que existe en el país respecto al ingreso, al manejo de dineros. No sé qué es lo que pasa. Porque la interdicción tiene también que contemplar inmediatamente la cuestión del lavado de plata. El ingreso de extranjeros. ¿Cómo se está legalizando los capitales ilícitos a través de compras de empresas legales? Entonces, todo aquello significa que estamos solamente con una visión muy unilateral, pero no integral. Ataquemos el corazón de la mafia del narcotráfico, que es el aspecto financiero. Hay que detener a los líderes. Hay que hacer operaciones conjuntas. Pero el problema no lo veamos siempre. No hay un plan antidroga, ¿no? Yo recuerdo un plan antidroga. Sí, pero yo lo veo, Gary, muy nacional. A lo que voy es que este es un problema de entrada. Se requiere inyección de plata afuera. Se requiere el ayuda de la comunidad internacional. Y además acá los tres países que están involucrados en este tipo de actividad, es decir, donde hay coca, tienen que hacer mayores esfuerzos. Hay corresponsabilidades, Gary. Los países consumidores que demandan droga, tienen que ayudar a los países productores. Pareciera que algunas políticas extranjeras inducen a que solamente los países productores se encarguen de este combate, siendo que no tienen mayores condiciones. Yo recuerdo en otros gobiernos que se hablaba de las políticas antidrogas y se hablaba de cuatro pilares. Usted que estaba en ese momento en la policía seguramente lo va a recordar mejor que yo. educación, interdicción, erradicación y desarrollo alternativo, ¿se acuerda? Correcto. Los cuatro pilares de la lucha contra el narcotráfico. Sí, sí, perfectamente. Ahora no se habla de ese tipo de cosas. Bueno, lo que pasa, Gary, es que se ha reconocido públicamente que muchos de estas medidas o pilares, como le llaman, han fracasado. El famoso autocontrol no ha tenido mayor repercusión. También la sustitución alternativa de la coca peor, ahora se habla del doble o triple de cantidad de coca en el país. Entonces está la coca a la mano. Pero acá, de una u otra forma, sea prevención, interdicción, desarrollo alternativo, se debe hacer paralelamente o privilegiar una sobre otra de acuerdo a las circunstancias. Pero lastimosamente solamente vemos que estamos enfrascados en la interdicción. Yo creo que hay que ampliar la mirada y atacar también las otras fuentes que facilitan toda la cuestión de este plajero. Gracias, coronel, por acompañarnos. Muy amable. A la hora, muy amable. Esta ciudad curó en un momento contra el narcotráfico. Y hay que recordar aquellos pactos que se hizo con la sociedad y con uno mismo en determinado momento. Yo era chico, pero me acuerdo, ¿no? Cuando se sacudió producto de lo que ocurrió en Huanchaca. Y esta sociedad logró, de alguna manera, identificar a los narcotráficos. Yo me acuerdo las listas de las fraternidades, me acuerdo. Y esto sucedió aquí. Entonces es un momento en el que Santa Cruz, por los últimos datos, debe cambiar, debe girar. Y no es un tema solamente de las autoridades, es de todos nosotros. ¿Por qué no quisiéramos lamentar tener un drogadicto dentro de nuestra familia? Para después verlo destruido y verlo en un canal como lamentablemente terminan la mayoría que comienzan este camino que se inicia en la producción de estupefacientes, en la producción de cocaína. Es un momento para despertar. 7 con 53. 7 con 53. 8 con 53.